El comisario general de Fuerza Civil Gerardo Escamilla acompañó al gobernador Samuel García en la gira de trabajo en Anáhuac, en donde realizaron un recorrido de inspección en la obra del nuevo destacamiento de Fuerza Civil, el cual tendrá capacidad para albergar 350 policías. Dicha obra registra un avance de un 41% con un proyecto que busca blindar el Puente Colombia y cuidar a quienes viajan por la carretera. ¡Gracias!